En los últimos dos años, más de 70 hombres han sido acusados de manera injustificada de violencia familiar y separados de sus hijos, señaló la representante del Centro de Gestión de Justicia para Hombres, Elsa Medina Cortés, al hablar del caso de un empresario de Tepoztlán. La psicóloga de profesión dijo que la violencia familiar no tiene una sola cara ni una sola versión. Está también el testimonio de los varones sobre lo que padecen y tienen que enfrentar a contracorriente. En un sistema queda por hecho lo que las mujeres acusan y pone en duda lo que los hombres argumenten. Medina Cortés indicó que en la mayoría de los casos que la organización documenta y acompaña, los hombres que enfrentan falsas acusaciones por parte de sus exparejas señalan que el rompimiento ocurrió porque le dedicaban mucho tiempo al trabajo o porque lo perdieron. Entonces la vida en pareja empezó a ser complicada y después vinieron las separaciones con un patrón sistemático en el que las mujeres presentaron denuncias o demandas contra sus exparejas por presunta violencia familiar, violencia física, psicológica y económica. Presuntos abusos sexuales u otro tipo de acusaciones que incluso alcanzan a los hijos, refirió al especialista. Señaló que el caso de César Galíndez es uno de estos, en el que el empresario fue acusado por su ex esposa de origen ruso de violencia y privación de la libertad y busca con apoyo institucional que sea vinculado a proceso además de que lo han separado de su hija de 7 años, refirió. Agregó que Galíndez enfrenta un proceso con irregularidades de origen en la Fiscalía General, que su defensa está tratando de combatir, pero ha encontrado muchas trabas para que la autoridad acepte sus pruebas y desestime las que su expareja presentó en su contra, señaló Elsa Medina.